Cien años más Extraordinario gol de Temperley, creabuelo Sensacional lo de Mariano Capodónico jugando rápido Jugador de otra categoría, veterano, gastado Medio viejo como para retirarse Pero que nos regala estas pinceladas de fútbol Tremendo pase rápido de Mariano Capodónico en uno Fausto Alunque de la mitad de la cancha Lo transformó en una verdadera joya Le sacó jugo a las piedras Y Luis López hizo lo suyo Porque estuvo atento, porque encaró Porque no se admiró contra el arquero No se puso nervioso, se dio ese segundo de crack Que tienen los goleadores Era para tocársela por arriba, no Lo eludió el número uno Y vino el zurdazo para liquidar a Casuso Era un gol extraordinario de Temperley Lo hizo Luis López A los 44 minutos del primer tiempo Un golazo del celeste Lo hizo López Anótelo a Campodórico